Bueno, hoy hacemos la despedida en realidad de la escuela, porque estuvieron toda la semana las reliquias de Madre Camila, así que ahora tenemos una procesión hasta la parroquia San Pablo, ahí vamos a realizar un rosario luminoso y la Santa Misa. Las reliquias quedan en parroquia San Pablo hasta el domingo, el domingo en la misa de 10 y 30, ahí sí las despedimos de salto, porque pasan a 25 de mayo al próximo Colegio San José, que las va a recibir por una semana. Bueno, Madre Camila dedicó su vida, lo vamos a decir de esta manera, a la atención del prójimo. En este caso ya se dedicó a fundar escuelas, comenzaban como asilo, porque eran destinados a atender a los chicos que estaban necesitando esa atención, ¿cierto? Bueno, y aquí fundó la escuela, previamente había fundado en Mercedes, es la primera fundación, Mercedes, Rojas, en ese orden, Muñiz, Salto, luego fundó también en Varadero, Pehuajó, Bragado, 25 de mayo, ayúdame Silvina si me olvido de alguna. También tiene colegio en Trinidad, en Uruguay, hay obra en Italia, ya no escuelas, pero también hay obra en Italia. En Rumania y en Madagascar. Sí, sí, ella enfocó su obra a la atención integral de los niños, ¿sí? Necesitados. En su momento fue la atención de la pobreza material. Hoy esa obra se extiende y, bueno, se atiende en todos tipos de pobrezas. En este momento, Madre Camila es venerable, ¿sí? Esto quiere decir que a ella se le reconoce haber vivido heroicamente las virtudes. Es un paso previo a la beatificación. Para la beatificación necesitamos la confirmación de un milagro. En ese proceso estamos. Las reliquias pueden ser de primer orden o segundo orden. Primero orden es cuando es alguna parte del cuerpo de un santo. En este caso son de segundo orden porque son objetos que han pertenecido a Madre Camila. Lo que nosotros tenemos, si ven la cajita del relicario, es una cruz y en el centro hay un pedacito de tela que perteneció a Madre Camila. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.